Boca, vivo el abrigo, en esta campaña volveremos contigo La de esta viejo, mi corazón, de esta cuchara que se quiere ver campeón No te cuesta lo que diga, lo que diga lo demás No te diga toda parte, cada vez te quiero más Boca, vivo el abrigo, en esta campaña volveremos contigo La de esta viejo, mi corazón, de esta cuchara que se quiere ver campeón No te cuesta lo que diga, lo que diga lo demás No te sigo toda parte, cada vez te quiero más Boca, vivo el abrigo, en esta campaña volveremos contigo La de esta viejo, mi corazón, de esta cuchara que se quiere ver campeón No te cuesta lo que diga, lo que diga lo demás La de esta viejo, mi corazón, de esta cuchara que se quiere ver campeón Y dale, dale vos, queremos la copa La de esta viejo, mi corazón, de esta viejo, mi corazón, de esta viejo Yo te voy a alentar como todos los lagos Y dale, dale vos, queremos la copa La roceta roca quiere un campeonato para peceras Yo te voy a alentar como todos los lagos Los abuelos tienen que no pueden perder